¡Suscríbete al canal! Voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad Solo hay alas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay alas Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad La emoción que me mueve Es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico Porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy Yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad Bajo mis pies no hay gravedad Solo hay alas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay alas Solo hay alas Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad La emoción que me mueve Es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico Porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo Yo voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad Solo hay alas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay alas No está prohibido nada 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 Gracias.